Pues el magnate estadounidense Bill Gates está siendo relacionado con la pandemia del coronavirus. En las redes sociales se está diciendo que después de una filtración de contraseñas de distintas instituciones de gobierno, de la OMS y de la Fundación Bill y Melinda Gates, se habla de una teoría de la conspiración que el magnate supuestamente habría creado el coronavirus. Esto es lo que se está diciendo en las redes sociales, pero claro, basta esperar y hay que esperar qué es lo que dicen de manera oficial las organizaciones y también este empresario. Pero bueno, en las redes sociales ya es toda una tendencia. Ahora pasamos al momento Fischer, Fischer en tu casa con Manolo Hablanedo.